Desde la clase anterior hemos visto que todos traemos una serie de elementos, habilidades, competencias, también situaciones que tenemos por superar, que son nuestras propias barreras. Ahora, aquí están todas las tarjetas de desafío que hicieron los equipos. Y les vamos a proponer una actividad con ellas, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, pongan cuidado. Se quedaron muy chéveres las tarjetas. Los felicito a todos. Muy buenas. Ya las leí. Yo puedo escribir ahí. Ya somos tarjetas, los anuales, que eran mi pasión por las cartas. Oh my God, todos nos entendemos de tarjetas. Sí, yo he hecho tarjetas en blanco. No, no, no. Al inicio de la sesión hicimos el primer paso de... de isla, ¿verdad? ¿Qué fue cuando creamos esas tarjetas? Vamos a hacer el paso a la tercera isla y nos vamos a enfrentar a nuestra creación. ¿Listo? Entonces, vamos a hacernos los equipos de la nave y vamos a arrancar a la otra isla. De la nave. ¿Y vamos pa' aquí, isla? ¿Y vamos pa' aquí, isla? ¿Para la de la creación? ¿Cuál es esa? La tercera es la llena. ¿Ven? Me quedé, me quedé. ¿Listo? ¿Ya estamos en los saquitos? Sí. Sí. ¿Ya está aquí? ¿Ya está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Bueno, vamos a escoger un representante por ahora de cada lado. ¿Listo? ¿Listo? ¡Muy bien! ¿Listo? 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 Muy bien. ¿Ya escucharon las signas? Sí, es él. ¿Eso? Gracias. ¿Quién quiere arrancar con el viaje? ¿También la vez a ver tu arte primero? Papi, a nadie. ¿Aguien? 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 ¿Listo? ¿Se adelantó otra nave? Esta nave arrancó el viaje antes de ustedes, ¿listo? Y va a ser la primera con encontrarse con algún obstáculo. Va a salir, por favor, en voz alta, porque vayan a asesinar, doy el relato. La aparición de la orca de gestión humana que se aproxima a la nave con el discurso del juego, la conexión y el cuidado con el otro, y de repente pega un mordisco y arranca un tercio de la tripulación consigo. ¿Cómo reparar el casco? Y la tripulación que queda cerrando el ciclo de los que ya no están. Es un nivel 3. Listo. Para resolverla, vas a tirar este dado, por favor, ahí. Arrasa. 4. ¿Qué significa el número 4? 4. Un extraño virus les deja sin voz. Encuentra la solución sin hablar. Equipo, van a encontrar la solución, se la van a expresar a sus compañeros. ¿Pero el tipo cuál? ¿A cuál? ¿El tsunami? No, ese es... ¿El tsunami? No está nada. No está nada. ¿Van a dar la solución de la ballena? Sí. Y para eso tienen 30 segundos. ¿Qué? ¡En cuánto país! ¿Qué significa hablar? Habla. 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 Habla.